El oso negro, chaval, míralo. Oso negro. Despierta, ojo. Mira el oso negro. Tan guapos, eh. Shhh, 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 shhh. Mira, 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 se está levantando, Saúl, mira el oso. Hostia, qué pedazoso. Bueno, mira, la quiere montar a la osa, chaval. Hostia. Eso es agresión sensual, eh, te vas a la cárcel. Ten cuidado. Pues la especie no sigue porque la hembra no quiere. ¡Ay! Hay que enjaularlo, eh, eso es agresión sexual. ¡Ja, ja, ja! Oye... Oye, no sé, sí, crea. Pero tú y no, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, qué mentirosa, Dios!